En 2012, un grupo de periodistas independientes narrábamos en un libro lo que estaba ocurriendo en Siria. Hoy, la situación, lejos de mejorar, ha empeorado. ¡Akbar! ¡Allao! ¡Akbar! En este momento de romperse tres años del inicio de la guerra, la situación de los civiles comienza a ser crítica. Un grupo de periodistas freelance de diferentes nacionalidades queremos contar en este nuevo libro lo que ha ocurrido en Siria durante 2013. Para ello, necesitamos tu apoyo. Apoya nuestro proyecto en libros.com ¡Gracias!